¡Bajan el 2 para 1! ¡Aguantad! 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 ¡Tenherada! ¡Ven a開ar! ¡Ven a meterle aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Arriba! ¡Hostia! ¡Va! ¡José! ¡No me va! ¡Eh! ¡Todos! ¡Va! ¡No! ¡No miréis atrás! ¡Cuánto antes pasara esto mejor! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Juto mirad atrás todo! ¡Joder! ¡Vale, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Madre de miedo! ¡Calma, calma! ¡A proseguir! ¡Fatia boca! ¡A la entrada! Aguantala, 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 ahora sí. Aguantala, guau, 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 guau. ¡Vamos! 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 ¡Aún tire! ¡Aún tire! ¡Avantará! ¡Avantará! ¿Avantará? ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Bero, por un rojo! ¡Bero, por un rojo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!